La historia de un matrimonio que tiene sentencia final, la infidelidad empezó a cobrar estragos y antes de separarse será mejor conseguirse otro. El marido es infiel, entonces ella al no quedarse sola decide conseguirse otro y es tan, entre comillas tan querida que me trae el otro a la casa y me toca encima mercarle a ella y pa'l otro. La Chava, actriz desde hace más de 30 años, está segura de que la interacción será lo que recordará el público. Que de pronto el público también se mete en la comedia, esto es rico, la gente lanza chistes y uno improvisa y entonces esto se vuelve un tertuliadero y la gente pasa muy bueno. Esta obra se presenta de jueves a sábado en el Teatro Café Concierto, un ambiente familiar mezclado con arte, teatro y un poco de música. Yo te soy fiel hasta dormido. Deja de estar chicañando que me... ¿Y entonces de cuándo acá me pusiste Marta, que te mantiene llamando a una tal Marta? ¿Yo? Esas son sugestiones tuyas, mi reina. Mi muñeca. ¿Mi muñeca? Mi tesoro. Siga que la nevera es hubo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!